Sí, sí, mejor. Venga, vamos, Elena. Y ahora, por ejemplo, ella se queda así y además empezáis a correr. Y el objetivo es que lo último de la cine es el brillante. ¿Lo entendéis? Listo. Bueno, venga, venga. Que tú ya está así. ¿Qué haces? ¡Mil, mil, mil! ¡Mil, mil, mil! ¡Mil, mil! ¡Mil, mil, mil! ¡Mil, mil, mil! ¡Mil, mil, mil! ¡Mil, mil, mil! ¡Claro que no juegue! ¡Claro que no juegue! ¡Claro que no juegue! ¡Claro que no juegue! ¿Puedo o no? ¿De qué? Ahora no. ¡Bien! ¡Claro que no juegue! ¡Claro que no juegue! ¡Gracias! Elena, el que explica, que se quede fuera y así les das conocimiento y resultados. Y organiza si falla. Venga, seguid. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 Toma, un momento, cuida de la cámara un segundo. Tú... sigue un grupo. ¡Bien! ¡Bien! ¡¡Bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!